La reunión que se tuvo con la alcaldesa fue uno de los temas que se abordó. La importancia de generar una operatividad en ese sentido. Aquí es importante señalar que se requiere la denuncia para poder actuar en el tema de extorsiones. Lo vimos cuando sucedió en Celaya, principalmente cuando la gente se decide a denunciar estas extorsiones, cuando puede actuar la autoridad. En este caso, como lo dije ayer, todavía las líneas de investigación están abiertas. Lo que sí es claro ya al paso del inicio de estas investigaciones es que es un ataque dirigido. Efectivamente, no fue un caso aleatorio. Es decir, esto nos descarta el acto terrorista como tal, porque no fue un caso que haya sido aleatorio a la ciudadanía, sino un caso dirigido, buscando a una persona, preguntando por ella, y es a quien iba dirigido este ataque. Al final, esto abre una línea muy clara de homicidio, evidentemente, y el uso exclusivo de explosivos que compete a la federación que será investigado por la Fiscalía General de la República. ¿Pero sí están las denuncias o sí las conocen en Salamanca? En el caso del restaurante no hay denuncias. ¿Pero de algunos otros empresarios? Hay algunas otras que llevamos a cabo, como las del mercado Tomás Esteves, que se llevaron a cabo, pero esas son las denuncias que se han estado trabajando. Yo creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía que denuncie, en casos de extorsión, que denuncie y que podamos extensos actuar de manera inmediata. Las cifras justo de la Fiscalía sí reflejan un incremento.